Industriales y usuarios de Cartagena rechazaron la propuesta del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de incrementar las tarifas de Electricaribe como alternativa para mejorar la prestación del servicio. Luego de las declaraciones de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, acerca del posible aumento de las tarifas de Electricaribe para lograr la permanencia de esa empresa en la ciudad, se han generado diversas opiniones en Cartagena. La culpa es del Estado lo que está pasando, porque no es Electricaribe, no son las empresas de energía o de servicios públicos en Colombia quienes elaboran y establecen las tarifas. Lo cierto es que la inestabilidad del servicio afecta a todos los estratos de la ciudad, especialmente la zona sur-oriental, donde el sector más empobrecido ha perdido sus electrodomésticos con el aumento y disminución del voltaje. Cuando se va la luz y viene súper alta, se me quemó el televisor y una nevera, y a mí no me han respondido por eso. La entidad viene presentando irregularidades en la prestación de sus servicios, desde costos excesivos hasta interrupciones del fluido eléctrico.